So let me disarm you There's a nobi on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love who you really are Who you really are Bienvenidos queridos amigos y buenas noches aquí en un nuevo video para el canal Y bueno como pueden ver tenemos lo que es el rango YouTube Ya por fin por fin por fin nos dieron el rango Este vale Por fin nos dieron lo que es el rango Y bueno vamos a jugar este saludos Saludos Vale le mandamos un saludo a Golden y a Gowan Este vamos a jugar unas partidas de Skywars Vamos a ver que tal nos va Vale vamos a votar Vamos a jugar partidas OP A ver que tal nos va Y que sea de medianoche Ok vale a ver que tal Que tal este Esta esto por aquí Dejenme acomodo un poquito aquí lo que es la camisa Un saludo a Nesquik Y bueno al final del video vamos a estar mandando saludos Este a toda la gente Ya vamos a estar mandando saludos Voy a estar mandando también saludos A toda la gente que vaya y comente en el segundo canal que tenemos Que este Me ayudarían bastante Las personas que van y Uy nos salió Ah iba a decir ¿Por qué nos salió una espada tan Tan OP? Estamos en OP Vale Será por eso que nos salió este OP A todas las personas que vayan y comenten en los videos que estoy subiendo en el segundo canal Eh a las que quieran les vamos a estar mandando saludos Uh Vale Uh what the fuck Me quito bastante Vale El tipo Uy y soltamos la flecha Nos quedan 7 flechas eh Oh what the fuck Oh rayos Vamos Eh un saludo a Itsebastián Eh Vamos el tipo este de aquí Va a estar cambiando un poco Entonces necesitamos eh Matarlo rápidamente Espero que se gaste todas sus flechas No hay problema O sea tenemos este Tenemos manzanitas aquí Para aguantarle Todavía un buen rato Entonces no No hay tanto problema O sea ahorita que lo matemos Este Se le Se le van a acabar las Las flechas Supongo yo Wow What the fuck Ahí Ahí se acaba la flecha muy este Muy rápido ¿No? Eh Y lo tumban al tipo eh Lo tumban Eh Entonces ahora si ya Vamos a Hacia su Su isla Ahora si Vale Quedan seis jugadores Entonces yo creo que podemos Este Uy What the fuck Se Se apareció alguien por aquí Con la Con el comando de De Diagonal H Se apareció alguien por aquí Vale Espero que no me tiren Porque Si me tiran Sería bastante trágico Vamos a comer Y Vamos a tirarle Un flechazo No No brinqué ¿Es en serio? O sea No Es Es en serio No brinco What the fuck No No brinco eh Eh Vale Vamos a A otra partida Vamos a por aquí Y bueno Eh Por aquí creo que me mandaron un mensaje Vale otra vez me mandó un mensaje A Sebastián Luego Eh Si no le respondo Muchas veces Es porque O estoy grabando O estoy afk Muchas veces me quedo afk Logo en el En el spawn eh O en Survival Que Ahorita no es Uy Me dio por mostrar Eh Ahorita no sé si estoy Uy No puse los op Uf Que 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 rollo eh Vale Vamos a comer la manzanita Aún así Me salieron bastante bien los cofres eh Este Como les digo Uf What Este tipo Este tipo Desapareció no O sea Vi que venía para acá Y de repente Pum Ya no estaba Eh Bueno como les digo Hay veces Hay veces que En las que Estoy así Este Me conecto Y simplemente Me quedo en las modalidades O en el spawn Eh AFK Eh No No estoy así como que jugando Y eh Nada más lo hago para Pues para estar ahí Un ratillo Para conectarme Pero Luego no Este No No lo hago así Este No estoy viendo todos los mensajes Eh Vean No hagan eso Que está haciendo el compañerito Itse Este Itsebastián Itsebas Perdón Este De De spamear Eh Eso no No está No está guapo O sea Y eh Muchas veces Eh Sale peor que me estén haciendo spam Porque Eh Luego Eh Aquí a lo mejor Aquí no sé si les puedes dar ignore Pero en Surbi Si que les puedes dar ignore Entonces Este No No me gusta darle ignore A A A A A los suscriptores Pero Eh Luego en Surbi Eh Si es mucho el El spam que me hacen Este En cuestión de que Ah Saludame Saludame Saluda Y están mande y mande Este Vale Este 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 Compañerito Creo que es suscriptor No estoy seguro Pero No se puede hacer team No se puede hacer team Este No se puede hacer team Entonces Eh Sorry Eh Sorry compañerito Eh Por Por matarte Pero No se puede hacer team Y bueno Solamente quedan Eh Cuatro Vale Quedan tres jugadores Podemos ganar la partida Podemos ganar la partida Sería nuestra primer partida Que ganamos con Rango youtuber Esa estaría bastante Bastante Bien A ver Vamos a A buscar por aquí Gente Nos ponemos los Loquillos por aquí Vale Lo Lo veo al tipo Uy Me quedé sin flechas Este Entonces Yo creo que No quiero subir Por el puente Que ya Ya hicieron Porque Está muy Está muy alto Y puede que nos lleguen a tirar ¿No? Entonces Este Vale El tipo ese Está AFK Entonces Yo creo que Fácil que lo Lo podemos tumbar ¿No? Vamos por aquí No veo donde estén los demás Entonces Eh Matando a este Vale Acaban de cargarse a uno Uy 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 Se murió De hecho Ni siquiera había agarrado Lo que tenía aquí El tipo Vamos a agarrar Estos pantalones Que son mejorcillos Que los que Fuego Vale Pensé que eran mejores Que los que tenía Pero No Vamos a ver si aquí adentro Tiene bloques Que es lo que Le hace un poquito falta Uh Genial Esto me sirve bastante Casquito encantado Y bueno Ya tenemos Eh Más flechas Que bueno Vamos a ir contra el último No sé dónde está Eh Vamos a ir al centro Supongo que debe de estar en el centro Yo creo que Fácil que lo matamos O sea Vamos Bastante Pero bastante bien Nos ponemos aquí Y abrimos el cofre Nada más para Agarrar lo que Lo que llega a tener Y Vamos de aquí Repito No sé dónde está Y espero que no me tire De un flechazo O aventándome Bolitas de nieve O algún Este O huevos Yo creo que Debe de estar acá En el centro Supongo Vamos a comer Uff Pensé que me caía Pensé que me caía Dice por atrás Ah genial Sí Lo veo Vale Qué bueno que nos dijo Este compañerito ¿Eh? Uy Vale Se escucha algo raro Cómo pega ¿Eh? Se escucha algo raro Cómo Cómo pega El compañerito ¡Pum! Lo alcanzamos Lo alcanzamos a matar Nada más porque El compañerito Andaba corriendo ¿Eh? Que si no Este No nos lo cargamos ¿Eh? Vamos a hacer una partida A ver si la otra partida Nos sale un poquito más Más rápida Más ágil Vamos a poner Cofres OP nuevamente Eh Y pudimos ganar Este Lo que vino haciendo Esta partida Estuvo bastante bien Nuestra primer partida Y nos dan bastantes Selecoins Este Con lo Teniendo el rango Youtuber Si no estoy mal Es como un rango Élite Este Nada más que Vale Este Nada más que Obviamente con el prefijo De Youtuber Entonces Vamos A ver Esto por acá Esto ¡Eh! 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 ¡No! ¡Qué asco! No tengo No tengo Nada de ¿Cómo se llama? De armadura Y la única armadura Que llego a tener ¡No! ¡Qué asco! Si oí que Que alguien llegó A la A la isla Pero no vi No No vi este Eh No No vi este ¿Cómo se llama? Eh ¿Dónde cayó? Y como escuché el ruido Pensé O sea Dije No No cayó en la parte de arriba Se tiró en la parte de abajo Entonces Yo creo Vamos a dejarlo por aquí Ya jugamos Tres Cuatro partidas Estuvo bastante bien esto Ganamos una partida de ellas Y de hecho ganamos la partida Que estuvo normal Las dos que puse OP O tres No recuerdo Este No las No las ganamos Ganamos la que La que estuvo con cofres normales Y bueno Vamos a dejarlo por aquí amigos Y espero que les haya gustado Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Recuerden que voy a estar Mandando saludos Al final de los videos A todos los que comenten Los videos de mi otro canal Y los videos de este canal Algunos Voy a estar mandando saludos Ok Un saludo a Julio Salazar Elmerdani Rojas Fito YouTube Que creo que a él ya le mandé saludos En un video anterior No recuerdo A Hacker Antonio 138 Gamer Felipe Cochis YouTube Santiago Marín Bueno Estas personitas Son las que han ido a comentar Los videos Que tengo En el segundo canal Ahora vamos a mandar Unos tres o cuatro saludos Más de las personas Que han comentado Este canal En próximos videos Seguiré mandando saludos Así que sigue comentando Comparte Dale like Y me ayudarías mucho Si te suscribes Al segundo canal Y bueno Si no estás suscrito A este Suscríbete Ok Un saludo a Idaunthnight Un saludo a Lil Lidia Y un saludo a Kanen Hernández Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Adiós